Hoy, giran alrededor de Mundo Casella, dos respetados profesionales de la salud, respetados por su saber y reconocidos como los doctores de los famosos. Roberto Furman, nacido en San Cristóbal, recibido en la UBA como doctor en kinesiología y fisiatría. Tiene las paredes de su instituto con fotos de personajes y deportistas de élite, que le agradecen haber arreglado sus huesos. Rubén Mulberger, nativo de Saliqueló, provincia de Buenos Aires, egresó en La Plata y es el introductor en la Argentina del novedoso concepto de la terapia ortomolecular. Es un gurú de la medicina anti-age. Por las manos de Furman han pasado más de 60.000 pacientes y ha escrito cuatro libros. Luis Mulberger no solo aconseja la terapia ortomolecular, sino que la aplica en sí mismo. Además, está presentando su libro El Cuerpo del Futuro y continúa al frente de la clínica que lleva su nombre, que está a la vanguardia de la dermoestética. Son los médicos de los famosos, que se conocen personalmente en este mano a mano. Vamos a hablar de rejuvenecimiento celular, terapia ortomolecular, de articulaciones. Vamos a hablar de salud, de huesos. Bueno, está bien. Así que siempre será interesante. En principio, ¿comparten pacientes? Sí, tenemos bastantes pacientes famosos. Estamos hablando de Solita, de Moria, de muchísima gente que ellos tienen que estar muy bien. El actor, cuando sale escena, tiene que tener su estado impecable y recurren a todo lo necesario para poder llegar a eso. Moria Kazán, que siempre es tan metafórica para explicar las cosas, dijo, me hice un Photoshop desde que empezó el tratamiento con Rubén. Es un Photoshop de la vida, como que se ve diferente. Sí, Moria por su capacidad intelectual de crear así palabras que luego forman como una tendencia, ¿no? Y que todo el mundo, yo creo que ella se sintió muy identificada con este tratamiento porque es medicina preventiva, es totalmente integral y la terapia ortomolecular lo que es, es una terapia que resalta la belleza, ¿no? Busca, digamos, todo aquello que se ha perdido, lo restaura nuevamente. Será que, a ver, resalta la salud y por ende uno se pone más lindo, ¿no? Exacto, porque cuando vos empiezas a envejecer, en tu cuerpo empiezan, digamos, a denotar signos que son de envejecimiento. Si tenés un buen envejecimiento, como este señor de 90 años que se tiró de un paracaídas cuando cumplió 90 años, lo ves, tiene pelo, tiene un cuerpo agradable. Es una persona que yo pensaba, cuando era chico, miraba a una persona así, era de 70 años. Ahora, como está la evolución del hombre, lo veo y ya para 90 prácticamente me parece un señor que tiene aspecto de 70. Entonces, todas estas medicinas lo que lleva a uno es resaltar y en búsqueda, digamos, de tu genética, si tenés una genética de longevo, es hacer de que vos vivas más años y que estéticamente estés bien, porque un cuerpo flaco y magro vive más que un gordo, obeso. Tomemos el caso de Solita Silveira, pero para tomarlo bien como un ejemplo, de alguien que además está bárbara, digo, la llaman para hacer publicidades de mujer que está bárbara. Por ejemplo, a nivel ocioarticulaciones, ¿qué llegó a necesitar en algún momento? ¿Por qué la tuviste que atender? No, no. En general, todo lo que nosotros atendemos son algo así como emergencias. O sea, dolores de pronto de cintura, problemas de un nervio asiático, un poco de artrosis. Solita no... Que tiene problemas crónicos también. Claro, sí. Solita en su momento tenía que empezar con su novela, andaba con algunos problemitas en su rodilla, tenía una lesión, se había excedido un poco en el gimnasio y un menisco le pasó la factura. Bueno, tuvimos un tratamiento, no requirió de cirugía y se curó. Es muy prolija para los tratamientos, ¿no? Sí, sí, muy ordenada, muy prolija. Pero, si Rubén decía una cosa muy sabia, vos fijate que cuando nosotros teníamos, éramos chicos, una persona de 50 años era un viejo. Sí. Era un viejo. Hoy en día, los otros días atiendo una persona de 91 años, portafolio, celular, me dice, doctor, yo no puedo estar esperando, hace media hora que estoy esperando y yo tengo que ir a trabajar. Y yo no miré, dije, me está cargando. Otra actitud, ¿no? Claro. ¿De qué trabaja? No, yo vendo algunos artículos para la industria naviera, digo, usted se merece ser atendido ya, pase. Ajá. Pero el hecho es que el sentirse bien o el deterioro, así como una persona ve arrugas, ve canas, las articulaciones te dan elegancia. Una persona que es renga, una persona que está con dolor. Ahora, espera, solita, digo, solita. En el caso, lo cuento porque además ella lo ha contado públicamente en el reportaje, también tenía algo así como enfermedad obstructiva crónica. Crónica pulmonar. Pulmonar. Claro. ¿Qué es eso y qué le hicieron en tu opinión? En mi caso que hago, digamos, el antienvejecimiento y que casualmente lo integro con la estética, ahí está el sentido. Vamos envejeciendo y somos reflejo de lo interno porque el colágeno articular forma parte del colágeno de la piel. Yo tengo arrugas, no tengo buena piel y no voy a tener buena articulación. Porque además tengo arrugas porque no como bien, porque he tomado mucho sol, porque no me he cuidado. Y la articulación es exactamente lo mismo. En el caso de Soledad, ella tuvo, digamos, como todos nosotros, un periodo que no cuidamos, no nos cuidamos. Mucho cigarrillo en el caso de eso. Y tal vez mucha falta de actividad física, entonces su pulmón genéticamente, bueno, abrió una ventana que es la de la fibrosis. El tema acá para todos los bronquíticos crónicos obstructivos, o en este caso fibrosis pulmonar obstructiva crónica, que te lleva a tener una incapacidad de la ventilación. A ver, digámoslo, parece lo de Sandro también. Claro. Pero qué pasa, que cuando uno lo toma preventivamente, y en el caso como ella me vino a ver, y además corregimos que estaba con problemas de hipotiroidismo, estaba con problemas de, bueno, por su problema respiratorio, tenía otro tipo de desequilibrios. Todos tenemos desequilibrios hormonales. Entonces fue cuestión de armar un plan, equilibrar sus glándulas, equilibrar todo su sistema inmunológico. Y luego, inmediatamente eso le da lo que corrigió a través de la quelación, que son esos sueros que te van provocando. Escuchamos hablar mucho de esto como una cosa nueva y revolucionaria. O sea, quelación, lo podés explicar en pocas cosas. O sea, no es nuevo, no es nuevo. No es otro, estamos vinculados a lo de la medicina. Hay poca gente que lo hace y te digo que... La quelación es en sí el paradigma o es el símbolo de la medicina ortomolecular. ¿Por qué? Porque si hablamos que ortomolecular es curar con lo justo, llegar al equilibrio que hemos perdido con sustancias bioquímicas, entonces la quelación tiene un cóctel bioquímico donde hay antioxidantes, minerales, oligoelementos, y agentes reductores que van limpiando la pared de la arteria. Entonces, si yo pienso, tengo una mejor arteria, supongamos, en el cerebro, supongamos a nivel pulmonar, supongamos a nivel piernas. Entonces, cuando yo corro voy a tener una mejor irrigación, cuando yo estoy pensando voy a tener un mejor pensamiento, cuando como o cuando respiro voy a tener una mejor asimilación. Hay lo que llaman una edad arterial, ¿no? Hay una edad arterial que es la edad correcta. ¿Es cierto que le mediste la edad arterial a Chiche Gelbun y le dio como un tipo de 90? Bueno, porque Chiche yo creo que él está muy estresado y es una persona muy... Habría que medírsela también en otro estado, él estaba moviéndose, es imposible. En la radio fue eso. En la radio. Yo creo que igualmente Chiche tiene una genética particular porque con todo el estrés que tiene y con toda esa personalidad que tiene, es un hombre sano. Él le da mucho al embutido, yo lo conozco, ¿puede influir? Y sí, claro, las grasas saturadas. Mirá Beto, el 50% es destino y herencia y el otro lo pones vos. Lo nervioso, después vamos a ir al tema emocional y lo nervioso es para mí, claro. Porque vos fijate que vos esto, que para que la gente lo entienda bien es como una limpieza que le haces en sangre a una persona y donde llega la sangre hay vida, donde no llega la sangre hay muerte, o sea las células se mueren. Entonces, eso es lo importante, que vos haces que tu sangre sea mucho mejor y... Además, cuando estás comiendo asado, mollejas, chorizo, yo quiero que la gente entienda. La horta, que es la arteria de más calibre que tenemos a nivel abdominal y a nivel toráxico, de tener un calibre, supongamos, así, inmediatamente hace esto, se contrae. ¿Con la grasa? Con todo alimento, con todo alimento. Imagínate, si le damos en el torrente circulatorio grasas, va a tener una mayor, digamos, contracción o una mayor, digamos, insuficiencia circulatoria, porque le estamos dando moléculas que son muy cargadas y que el cuerpo necesita mucha sangre. Y eso envejece. Y eso envejece. Te envejece porque te llena de radicales libres, o sea lo que envejece son los radicales libres. A ver, me detengo un momento con Norberto en el tema de cuando a veces forzamos el cuerpo a algo que el cuerpo por ahí no está acostumbrado. Quiero referirme puntualmente a un montón de gente que está participando en concursos de baile televisivos y que hacen piruetas que por ahí uno no está acostumbrado porque uno no es bailarín, porque uno no es profesional. Y van corriendo al día siguiente a lo de Furman porque tienen una, inflamada una rodilla, la columna lesionada, un tobillo que hizo un esfuerzo de más. Mira, hay dos doctores que son fantásticos, ¿no? Que es el doctor tiempo y el doctor paciencia. Sí. Y acá no tienen ni paciencia ni tienen tiempo para recuperarse en una vorágine que tienen así de bailando. Y también lo que recién hablábamos de la genética. Yo estoy atendiendo a Paddy Jones, una señora de 76 años con unas articulaciones de una persona de 76 años que se ha entrenado. Ah. O sea, eso tiene mucho que ver. Si una persona viene con toda su vida cuidándose, haciendo, no engordando, tratando de hacer ejercicios, manteniendo un poco sus articulaciones en buen estado, va a lograr llegar a esta edad y poder bailar como baila. ¿Y por qué te fue a hablar? Empezó, claro, tuvo las lesiones de distensiones tendinosas, de inflamación de sus cápsulas articulares. Ella tenía un dolor bastante importante en su hombro por una tendinitis. Tuvimos que tratarlas, anduvo muy bien. Tiene un poder de recuperación, su cuerpo muy buena. Después tuvo un desgarro en su gemelo. Ahora hay una cosa que se llama tecaterapia, algo así. Tecaterapia. Que tampoco muchos lo aplican, que es fabuloso. Sí. Acorta mucho los tiempos. Sí. Es un láser. Es una especie de radiofrecuencia de alta penetrabilidad, porque todos los equipos que se usaban antes, el ultrasonido, el magneto, tienen una penetrabilidad menor. Entonces hay equipos que llegan a la zona afectada. Pero lo importante es que toda esta gente no tiene el tiempo necesario para poder recuperarse. Nosotros estamos atendiendo muchísimo. No, porque para ahí te dicen, yo tengo que bailar pasado mañana. Claro. Bueno, con Paula Chávez tenía que bailar el mismo día, que tenía un dolor de cintura enorme. En algunos casos contraindicás y decís, no podés. No, no, no. Mira, hemos tenido, por ejemplo, Floppy Tesouro tuvo un problema bastante importante, que tuvimos que trabajar con ella y demás. Tuvimos que suspender ese día para tener, aunque sea 24 horas más, para poder implementar tratamientos. ¿Qué problema había tenido, por ejemplo? No, no, habían tenido... Casi todos son desplazamientos discales por los movimientos que tienen que hacer, los entrenamientos. ¿Pero eso no deja problemas en el futuro? Mira, a veces son gente joven, con un cuerpo que se lo cuidan mucho. Toda esta gente es gente muy responsable respecto a su... Se cuida, toman agua, se hacen régimen, tratan de no engordar, hacen gimnasia permanentemente. Pero, como todo, en exceso, va a dar alguna serie de voces de alarmas. Y la voz de alarma es un dolor. Apenas lo tienen, se lo atienden. Hay otra gente que no se lo atiende. Vos vas con el coche, escuchás un ruido y lo llevas al taller mecánico. El ser humano es el único que escucha que su cuerpo, con hormigueos, cosquilleos, dolores, le está trayendo un problema y no lo lleva al taller. Impresiona ver cuando uno entra a ese lugar casi milagroso que tiene, ahí en la calle Escalar y Norte, la cantidad de fotos y retratos de famosos. Me salvaste la vida, digo, las dedicatorias impresionan más que la foto en sí mismo. Sí, son muy especiales, muchísimas fotos y aparte son muy ocurrentes. Esto que vos decís, las salas de espera muchas veces están llenas de actores. Yo recuerdo una vez... No, hay días que parece aptra, digo, yo qué sé, no sé, o el hall de un estreno. Bueno, vos conocés el instituto, pero para los que no conocen, el ascensor abre la puerta hacia las salas de espera, ¿no? Y un día había muchos actores y abrió la puerta un paciente y cuando se encontró con tantos actores, se fue despacito caminando para atrás, cerrando la puerta y dice, están grabando. Cosa que la gente a veces... ¿Alguno te costó mucho tiempo de recuperación? ¿Que te acuerdes? Sí, tuvimos a Rodolfo Rani, que pobre, tenía 5 hernias de disco y tuvimos que hacer un tratamiento con ozonoterapia inyectable y, bueno, no respondía con las 10 sesiones que normalmente se realizan. Tuvimos que hacerle unas 10 más y, bueno, después se recuperó rápidamente. Y después gente como profesionales del deporte, un batata clerk, que no tenía, digamos, mucho tiempo para poder darle reposo al cuerpo. El estado físico del exdeportista a veces es calamitoso. Uno habla con exjugadores de fútbol de no más de 40 años, es 38. ¿Sabés cuántos años agrega a un ser humano de vida el hecho de ser deportista desde niño? No, no me digas. Cuando sos deportista o actividad física, luego de los 30 a 40 años, podés agregar 10 años. Y cuando estás haciendo deporte o actividad física, luego de los 50 años podés agregar 5 años de vida, alargarla. O sea, qué importante, ¿por qué? Porque el hombre, cuando el hombre estuvo en la tierra, el primer hombre hizo los primeros grupos y tuvo que moverse para buscar el alimento, ¿qué hacía? Iba siguiendo las estaciones, porque era el sistema de que sabía que cuando venía el frío y venía, él tenía que seguir las crías jóvenes. Por propias naturales. Entonces, el hombre es totalmente nómade. Cuando se hace sedentario, cuando viene la agricultura, es ahí donde empieza la enfermedad, sobre todo la artritis y la artrosis, porque ellos se quedan, hacen el asentamiento, empiezan a comer comida que está de pronto almacenada. Está bien, Rubén, pero hubo una sobreexigencia, digamos, de su vida deportiva. Me acuerdo ahora de haber escuchado o haber leído un reportaje a Batistuta, de altísima competencia en su momento, decir que hoy no puede jugar al fútbol con sus chicos, pelotear en una plaza de los problemas que no se se articula. Pero Beto, lo que más estresa es el sobreexceso de actividad física. Y claro, debe haber jugado infiltrado tantas veces. Una mujer que está corriendo todos los días en una cinta, como yo que voy al gimnasio todos los días, y corro con una mujer que además corre mal, pisa mal, sus rodillas y todo, y corre más de 40 minutos, esa mujer se está envejeciendo muchísimo. Porque todos nosotros... Es peor correr mal que no correr. Todos nosotros tenemos que tener una actividad física, pero que no genere estrés. O sea, hay muchos tipos de estrés. Viste que hay gente, perdóname, dice que hay que caminar y no correr. Yo creo que lo ideal sería que una persona que quiera iniciarse, que se asesore con un especialista, un médico deportólogo y demás. Porque todos... Está el enfermo del gimnasio. Sí. O sea, hay gente que... El aristo. Claro. Por las endorfinas que genera. O más, te genera endorfinas. La vigorexia es el enfermo del gimnasio, y que tiene que tener el músculo este perfecto. Y cuando vos haces un exceso, una lesión, empezás con las lesiones y no le das descanso. Entonces, es importante que una persona tenga una medición. Por ejemplo, el correr X cantidad de minutos te va a dar una recuperación cardiovascular. Que es lo recomendado para tener una buena oxigenación, para que funcionen los riñones, para que tengas un corazón con muy buen estado. Ahora, cuando vos lo exigís y lo sobrepasás, vas a tener una consecuencia. Entonces, con un buen asesoramiento, podés lograr... Yo he tenido chicos de 15, 16 años que le han hecho más esfuerzo que frecuencia, porque vos en una gimnasia, para que te dé un buen resultado, tenés que hacer más frecuencia que potencia. O sea, más veces con pesos mínimos. Y este chico que quería sacar músculos porque venía el verano y que quería lucirse y demás, empezaron a ponerle tanto peso y en un momento se sintió un crack. Dijo, ¿qué fue eso? ¿La máquina? Dice, no, en la cintura. De ahí al quirófano. O sea, un Ricardo Ford, que necesitó una cirugía de columna, que nosotros lo tuvimos que atender, y un exceso de gimnasia. Él tiene un cuerpo muy bien moldeado y demás. Es curioso porque a Ford se lo ve como bien torneado, pero al mismo tiempo, en las notas que dan los móviles, se lo ve comiendo de todo y fumando. Bueno, el cigarrillo y la columna se llevan muy mal. El cigarrillo en la columna produce artrosis, osteoporosis, produce una serie de, por ejemplo, las hernias de disco, es mucho más común en el fumador que en el no fumador. ¿Por la tos? La microtos que produce, ¿viste? Va haciendo que se vaya resquebrajando el sachet natural, que es el fibrocartílago que contiene al disco. Se seca. Claro, vos tenés un disco que es como una gelatina, y para que esa gelatina no se escape, para todos lados tiene un sachet. Cuando ese sachet se rompe, se desparrama, esa gelatina, esa mayonesa, y se produce lo que se llama hernia de disco. Esto se hizo un estudio con 200 parejas de mellizos, donde uno fumaba y otro no. La gente que fumaba tenía casi el 62% más de probabilidad de hacer hernias de disco, que de hecho lo hicieron. Y también tuvieron problemas en la cicatrización, porque hay un exceso de cicatrización en el fumador. El fumador se corta, y cicatriza enseguida. Y ni hablar de lo que nos contaba Rubén de Solita, que después nos va a contar por ahí qué hizo, cómo lo trabajó esta cosa. A ver, mesolifting, laser pixel, ¿qué es eso, Rubén? Bueno, eso es cuando ya la biotecnología está al servicio de lograr un cuerpo como lo que yo digo en mi libro, el cuerpo del futuro. O sea, todo esto que estamos hablando es una época nuestra en el cual el exceso, el sobre exceso y el desequilibrio es lo que lleva al hombre a tener todos estos desórdenes y sobre todo con lo natural y ahora viene una etapa de recomposición. En esta etapa de recomposición tenemos la tecnología de la era tecnológica a nuestro servicio. Por lo tanto, el ser humano ya no tiene que ir tanto al quirófano tan incluso tempranamente. Antes la mujer entraba a los 30 y pico porque ella tenía arrugas y decía, bueno, voy y me opero. Pero el mesolifting en mi caso, ¿qué me haría? El mesolistin es una técnica por el cual a partir de microinyecciones yo te estoy dando vitaminas en la cara o en cualquier parte del cuerpo esas microinyecciones que no duelen y que llegan con una técnica determinada los franceses fueron los pioneros en esto yo te estoy haciendo llegar vitaminas, antioxidantes entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que estoy haciendo por dentro. Si yo como bien tengo una mejor oxigenación si yo localmente le aplico a esta mano supongamos que yo la veo envejecida le aplico a la piel antioxidantes vitaminas todo aquello que me va a estimular los mecanismos para tener una mejor célula dérmica yo después voy a tener una mano que en vez de tener 50 años va a parecer que tengo 30 entonces cuando yo ya tengo arrugas profundas antes y le digo también a todo el que esté escuchando el programa hay que saber a veces muchas pacientes no saben y me dicen ¿qué hago con este código de barra? que son las típicas arrugas en España le dicen código de barra el médico que no tiene este tipo de tecnología ¿qué le va a hacer? le va a hacer rellenos entonces después va a saber esa boca en pato que se pone de perfil y tiene toda una protuberancia pero el movimiento del orbicular del labio se sigue gestando porque vos es una persona que te moves si estás mal de piel o el fumador se va cortando si yo tengo un láser de última generación que trabaja con Arbium y que además lo uso como un soldador lo que yo hago es unir capa con capa por electrocoagulación y fulguración y entonces me va haciendo ¿qué? me va haciendo un efecto de soldadura entonces esa mujer va a tener luego de dos o tres láseres totalmente esto normal y no hinchado o abultado y con restos de silicona o otro tipo de producto porque no todos los médicos son honestos y a veces usan productos que no son correctos y entonces ya tenés esa fealdad ¿vos no tomás sol? ¿yo? no porque tiene un buen color como de quien toma sol yo como muy bien yo como todo al vapor yo tengo un programa tomo 70 pastillas por día ¿cómo? 70 pastillas por día antioxidantes tomo ¿sí? bueno no no voy a opinar en este tema yo tomo nutrientes pero a ver nutrientes si vos querés prevenir el Alzheimer y sabés que tenés que tomar 4 gramos de carnitina por día tomás 4 gramos de carnitina por día y son ya cada pastilla puede tener 500 miligramos ya fíjate al 4 gramos todo lo que es si yo quiero tener un control de mi oxidación diaria y tengo que tomar el ácido errelipoico y tomo 2 gramos por día tenés que ver las capsulitas que vas a tomar si yo tengo que tomar la L-glutamina porque es un aminoácido que me mantiene la panza desinflamada sin abdomen bueno me tengo que tomar una L-glutamina o sea todo esto es la medicina del nuevo lo único que ahora me da es las de la panza las de la panza lo único que si lo tomás con agua te ahogás no, 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 no pero vos tenés un programa yo me tomaré antes del gimnasio me tomo 30 o 40 después me tomo 10 y además yo nunca estoy cansado yo siempre duermo 6 horas estoy siempre con una actividad mental mejor que cuando tenía 18 años tengo una memoria de elefante porque hoy el hombre va a poder programar a través del mesolifting a través del pixel y a través de un control alimentario y tomando todo yo por ejemplo tengo la tiroides baja así que tomo para la tiroides todos los días me aplico testosterona para tener entonces que buenos músculos hace años te hago una pregunta todos los pacientes no te preguntan y usted doctor se hace esto totalmente además todos me siguen a mí y a usted le duele la columna no, no, no y usted se aplica tal remedio me hicieron un estudio de columna yo voy a Lotamendi donde está todo el grupo de médicos que algunos son pacientes míos aprovecho para mandarle saludos y ellos cada vez que me hacen un estudio dicen el corazón que tenés es de 18 años la columna que tenés y todo no tiene ninguna deformación y tiene hasta el brillo de una persona de 20 años y además me dicen algo ¿qué haces loco? te voy a ir a ver porque la verdad que no vemos normalmente esto entonces yo soy una persona que operé muchísimo tengo problemas de postura porque el médico cirujano y sin embargo yo estoy totalmente porque yo detecté todas mis deficiencias nunca me resfrío tomo 3 gramos de vitamina C por día como el Linus Paulin Beto habrá que tomar y podés tener una performance sexual de un chico de 18 años sin tener que tomar esa pastillita ¿me entendés? me interesa ¿no? incluso si querés podés tener hasta mira esto es muy muy gracioso ¿no? muy divertido vos sabés que hay muchas muchos de nosotros la generación nuestra tiene un complejo que es el complejo como yo digo del pene pequeño porque la alimentación actual está tan hormonal que el joven actual está tan un chico de 18 años es muy raro que vaya a tener un pene pequeño a no ser de que venga de padres vegetarianos o que él sea vegetariano entonces no tiene hormona entonces seguramente ¿papá vegetariano hijo con y el en chico? mamá vegetariana va a tener un hijo con hipospadia se llama con pene pequeño porque la carne es lo que a vos te da la testosterona y la hormona de crecer me dan un minuto es imposible interrumpirlo así que un minuto y seguimos bueno ya venimos y y y y y y y A ver, Norberto, escribiste Disfrute de su tiempo libre sin dolores articulares Te pedimos Tres consejos simples Para tener una vida Más feliz Con menos dolor Con menos limitación Mirá, ese libro fue hecho bajo el punto de vista deportológico O sea, cómo debía encarar las personas un deporte Sin tener tantas lesiones Porque vos fijate que llega el fin de semana Y la gente lo primero que hace Es me voy al club y quiero recuperar todo lo que no hice en la semana Y esto es un error muy grande Vos tenés que tener un entrenamiento previo No podés jugar un partido de fútbol una vez por semana Eso es anaeróbico, dicen que eso es malo Claro, tenés que tener... Para los huesos, para las arterias, para todo De hecho, vos fijate que en los partidos de fútbol internacional Antes de que el jugador entre a la cancha Lo hacen correr un rato largo en un costado No es que se levantó del banco y fue al campo de juego O sea, tienen que tener un entrenamiento Tienen que tener una preparación El músculo se llena seis veces en cantidad de sangre Para poder alimentar a las células Entonces vos tenés que empezar... ¿Qué es el precalentamiento? Llenar el músculo de sangre Y la elongación, que equivocadamente a veces se hace Antes de entrar a un deporte Lo tenés que hacer después ¿Para qué? Para exprimir esa cantidad de sangre que está llenándole al músculo ¿Antes y después? No, no, no Generalmente antes se hace precalentamiento Y después se hace elongación Después se elongación Y después hay un montón de... Yo lo he sufrido... Bataglia, dolor de boca Volvió después de una larga inactividad por... Entiendo que una pubalgia Cosa que yo, vos sabés que además he tenido Te tiran los cuadriceps y en los abdominales El pubis es un hueso que tenemos... Que está formado por dos huesos coxales Que se unen adelante Y que tiene cuatro riendas Los abdominales y los aductores Ah, los aductores Cuando, por ejemplo, en tu caso Que a usted gusta tanto el fútbol Pateás, sos más diestro que siniestro Pateás y utilizás más el aductor Cuando una de esas riendas tira más Tracciona más Rompe la armonía Las cuatro riendas tienen que tirar al mismo tiempo Y cuando una tira más que otra Esa articulación se descompagina Se desarticula Y comienza a tener dolores Dolores... Ahora hay gente amateur y profesional con ese problema Ah, sí, 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 por supuesto Pero lo importante de todo esto Que ya el músculo hoy Se sabe que el músculo genera hormonas Y una de las hormonas que te hace joven Se llama relaxina Claro Entonces, si yo soy una persona Que está permanentemente con contracturas Que está permanentemente con nudos Que me duele permanentemente la columna o el cuello Y no me muevo No tengo relaxina La relaxina es la hormona que a mí me permite Relajarme, dormir, bajar el estrés Y al músculo que está en espasmo continuo Lo relaja Eso ustedes se lo dan con pastillas Hay unas pastillas Esto es muy nuevo Esto solamente se consigue en Estados Unidos Pero existe la hormona relaxina Que se usa mucho, por ejemplo, para el Parkinson Vosiste que el Parkinson es una contractura espástica De la musculatura Y se usa mucho en aquellas personas Que tienen estrés tensional Que no descansan bien La relaxina te rejuvenece Porque además te permite un estado de relajación Que bueno, si no pudiste hacer mucha gimnasia Está bien que la tomes Y eso te va a permitir estar... Ahora, Norberto, no va a haber gente con problemas Me duele esto No me puedo mover A vos te va a haber gente O sea, la que quiere estar más linda por ahí Es lo que yo siempre seguí Cuando yo hacía la residencia Y estaba a veces en el quirófano y todo Y yo me iba a hacer curso de celuloterapia Me hacía cursos de medicina biológica Todos me decían Ah, mirá, Milberger Vos te vas porque te gusta la plata Y esto te va a dar plata Y yo le decía No, mirá, realmente Esto me interesa porque para mí O sea, ¿por qué empecé con todo esto? Porque el primer paciente soy yo Esto me encanta Y yo soy un enamorado Y a mí me va a haber gente sana Pero no hay ningún sano Haneman que dijo No existen las enfermedades Existen los enfermos O la enfermedad La enfermedad no existe Existe el enfermo Porque la enfermedad está desde el comienzo del mundo O sea, y cada vez más Los virus, las bacterias, los parásitos Te quiero hacer una aclaración O sea, vos tenés la medicina de la curación Y la medicina de la prevención Claro Cuando vos, por ejemplo, tenés un ataque de hígado Y tenés dolores de cabeza O podés tomar una aspirina O podés tomar algún remedio para el hígado O sea, si tomás el remedio para el hígado Estás curando el origen Si vos tomás un remedio para el dolor de cabeza Estás curando la consecuencia Lo que Rubén dice es algo muy sabio Porque vos estás curando desde el origen el problema Para que no te aparezcan las consecuencias O sea, yo atiendo la emergencia Cuando el paciente viene torcido Cuando el paciente viene dolorido Cuando no me puedo mover Porque levanté algo pesado Ahora, te saco a flote No te mantengo a flote Si te querés mantener a flote Tenés que empezar a trabajar Desde tu origen Con una medicina biológica O con una gimnasia Y o Porque una cosa no quita a la otra ¿Se puede saber, Rubén, qué hiciste Con, no sé, Moria Kazan Caterine Fulop Tanto famosa y famosa que... Lo que hice fue medir Sus parámetros de envejecimiento Medí todas las deficiencias Que tenían estas personas Y hice un programa Que lo están continuando Tenía si se puede saber Caterine Fulop Katy Bueno, Katy Katy es una mujer Que yo creo que tiene Una gran capacidad De contrarrestar el estrés Porque es muy alegre Es así como Se vive riendo Ella tiene así una cosa En la vida Centroamérica Sí, el caribeño Ahí está Pero, ¿qué tiene el caribeño? Tiene caderas Y tiene culo ¿Y? Y tiene un culo Que además se va cayendo Porque ellos ¿Qué comen? Maíz ¿Y qué tienen? Dientes blancos Tienen dientes diferentes A nosotros O al europeo Es normal Que el maíz Por la fibra que tiene Y como lo han comido Desde niño Ellos tienen Unos dientes blancos Pulidos Y muy buena dentadura ¿Pero qué tienen? Tienen celulitis Porque tienen problemas Con la harina de maíz Es muy inflamatoria ¿Una caribeña Tiene más celulitis Que una argentina? Totalmente No, no sabía A la hora de tener celulitis Sí, 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 tiene Igualmente una argentina Que no se mueva Que coma mal Va a tener mucha celulitis Y si es de origen Supongamos ¿No tiene la celulitis De la madre una mujer? Bueno, va a tener De la madre o de la abuela Pero hay niños con celulitis Hay hombres con celulitis O sea, la celulitis Es un problema inflamatorio Ya no es una enfermedad estética Es inflamar Así que trabajaste En la cola de Caterina Coulop No, trabajamos Porque ella tenía que viajar En general, integralmente Ella vino Tenía que viajar a Chile Para competir En este evento De las reinas De Villa Bueno, no sé Viña del Mar Y entonces vino y dijo Doctor, yo necesito estar muy bien Katy tiene un cuerpo privilegiado Porque ella además Hace mucha actividad física Y que ha comido muy bien Entonces, remodelamos todo Contorneamos nuevamente el cuerpo Hicimos como una escultura Sin traumatismo Y ella fue y ganó Compitió con cuerpos excelentes De mujeres jóvenes De 20 años Y ella con 40 años Y ganó el premio este De reina de Viña del Mar O sea, la mitad de ella La mitad de vos No, todo ella Todo ella Y bueno Y Katy además le gusta todo esto Entonces tiene una gran afinidad Y le gusta Entonces me pide cosas para leer Soledad es divina Ella tiene un Es muy temperamental Es una mujer Muy, muy sensitiva Cuando ella vino Me dijo algo muy simple Yo no me siento bien Rubén No sé Me siento mal Estoy como una persona Grande Pero que además No estoy feliz Porque una persona Cuando no está bien No está feliz ¿Cómo trabajás en el caso De Solita Silveira? Que le escuchamos decir también Claro Que no podía con su adicción Al tabaco Yo no sé si pudo dejar El cigarrillo No, Soledad pudo dejar El cigarrillo Soledad está divina Pero pasa Pasa que tratás a alguien Por un problema Digamos Y no podés hacer Que venza una adicción Pero lógico Cuando vos tenés una adicción Que tenés una falta De serotonina Llegás a la adicción Vos fumás Sí Comés Chocolate Te drogás ¿Por qué? Porque estás buscando La hormona de la felicidad La serotonina La persona que se adicta Al sexo ¿Qué busca? Luego del sexo Viene Esa relajación Con serotonina Entonces si vos sos deficiente En la hormona de la felicidad Vos procurás Todo aquello Que vos Te dé felicidad Vos tenés pastillas Para eso también Totalmente Aminoácidos Tomás pava y gaba Y ya está Y tenés la serotonina Sí, Beto Yo sabés Dónde lo pongo En la harina Que me dijeron Que hay algo también Para bajar La demanda de harina De cositas Saladas La mejor demanda Lo que se logra Pero eso sí A partir de cuando Y Teresita Le digo De septiembre Bueno ¿Por qué? Y porque Te acordás Que yo traje Los hilos rusos Al país Lo traje yo En el año 2000 Entonces Quiero colocarme Un hilito acá Porque me noto 87 años Entonces Tener ilusión Conducta Y tener Un anhelo Que es Quiero vivir Mucho y bien Y eso requiere Sacrificio Beto Dos o tres ejemplos De buenos pacientes Y malos pacientes El mal paciente Quiero decir Que tenés que venir Acá dos meses seguidos Y te va dos veces Y se siente un poco mejor Y deja de venir Y vuelve En todos los consultorios Se encuentran Los malos pacientes Los que esperan Todo del médico Los que esperan Que se produzca el milagro Y háganlo Yo me quedo esperando Con las manos ¿A quién tuviste Muchos años? Digo, mucho tiempo No, no, no Por alguna cosa Bien crónica El paciente viene mal Se lo deja bien Y vuelve Cuando Para el próximo hueso O sea Cuando tiene otra lesión Otro esfuerzo Otro accidente Lo volvemos a ver Pero Sí, claro Porque ahora Que lo pienso Si atendés a alguien Muchos años por algo Es que por ahí No lo estás atendiendo Claro Ahí estoy fallando yo A lo mejor O el paciente Tiene algo que no se cura La medicina cura Las enfermedades curables Y ayuda En las enfermedades Que no son curables Después del corte Me contás Si te acordás De algún caso Que te haya costado Mucho tiempo Seguro 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 Volvemos enseguida La medicina cura La medicina cura La medicina cura La medicina cura Me iba a decir En años O sea La gente que es muy mayor Y yo atiendo Osvaldo Miranda Elena Lucena Lidia Lamezón Ilda Bernard Son gente Centenaria Y que te cuesta más Porque podés trabajar Mucho menos Las movilizaciones Son mucho Más suaves Las articulaciones Están mucho más Desgastadas Entonces Son pacientes Más crónicos Que los tenés que tener En permanente Tratamiento Pero Técnicamente Gente como Yo A veces a Osvaldo Miranda Le hablaba por teléfono Y le decía ¿Y cómo andás? Y vivo Vivo Entonces Este Sí Hay pacientes Que requieren De un tratamiento Pero que los años Han hecho mella En lesiones Que uno ayuda Pero ojalá Todos tengamos la salud De Osvaldo Miranda Y la longevidad Y la forma de llegar A los 90 y pico Una vez Le pregunté Le digo Cuando tenía 90 Le dije Osvaldo Una pregunta Que tengo una duda Vos a tu edad Una persona A los 90 ¿Tiene alguna aventura? Y me dijo ¿Sabés qué? Me da fiaca Desvestirme La contestación Pero si quería podía Bueno Si lo va a ver a Rubén Seguramente que sí Pero por supuesto De los que estábamos Hablando acá en el corte Sobre los beneficios Nos contaba de una persona Que adelgazó mucho No sé si se puede dar el nombre Sí, sí De Carlos Carlos Preciavale Sí ¿Qué le pasó? Él Le sobraba piel Carlos tenía Cuando me viene a ver Que además es una persona Que aprovecho Le mando un cariño Enorme Porque es muy agradecido Y él además Así como que Es muy eufórico ¿No? En su tratamiento Y él perdió Más de 22 kilos En menos de 3 meses Con una dieta Con un orden Ah, con vos los perros Porque cuando vos Te pones Como dicen los españoles Más de 10 o 12 o 14 15 kilos Empezás a caminar mal Porque tenés menos movilidad Empezás a tener Pensamientos malos Y estás agresivo Estás envejeciendo mal Entonces él llega y dice Mira Rubén Tengo mucha panza Creo que esto es para operar Porque realmente Yo nunca tuve esta panza Pero si Carlos Nos acordamos de él Es una persona Era así Exacto Me lo acuerdo Con todos los rulos Es así de flaco ¿Qué me dice? Ahora Rubén A veces lloro de emoción Porque me estoy poniendo trajes Que yo Los guardaba Por una cuestión de afecto Pero ya estaban Para dejarlos Regalarlos Porque Y ahora estoy usando Trajes que usaba en París 20 kilos bajo Más de 20 kilos Pero Pero lo llamativo de esto A ver Veneno es Harina y azúcar ¿No? Veneno es Alcohol Café Harina y azúcar Bueno Y grasas Para Baja 22 kilos Y viene y dice Mira todo lo que me sobra No, no, no No le sobró nada Porque él hace un tratamiento En la clínica Por eso que te digo yo Siempre hago el antienvejecimiento Con lo estético Pero vos dijiste que en un momento Estaba como que Estaba Cuando el vino dijo yo Esto me está sobrando Tengo un faldón Hay que cortarlo Entonces le dije no Me miró Y me dijo ¿Estás seguro? Dame tiempo Y en dos meses Él tiene un abdomen plano Que hoy lo ves Hay fotografías y todo Y tiene un abdomen plano Porque recuperó Su panza De joven ¿Qué hiciste ahí? Bueno Se combinó con UltraShape Que es un equipo Que tiene ultrasonido Que es un gran reductor Del tejido graso Se combinó con otros equipos Que por ejemplo Axan Reductor Hace también Sistema de Powerplay Permanente Luego de cada tratamiento O sea que la lipo O sea que la lipo ya quedó vieja No La lipo tiene su indicación Y la lipo tiene su indicación Para aquellos pacientes Que no tienen tiempo Que no son constantes Y que no quieren sacrificar Pero llega el verano Me saco la panza Me saco la Pero cuando una persona Se hace una lipo Tarda mucho más De dos meses Para poder recuperarse O sea No es una cosa O sea Vos te lo haces Y después necesitas Un tiempo de recuperación Pero con una lipo quirúrgica Claro Ah sí Por supuesto O sea En el caso tuyo Dos meses Estás destruyendo Linfático El cuerpo tiene que volver A recanalizar Pero por eso En el caso tuyo Que vos decís Sin cirugía Se recuperó En la mitad de tiempo Que hubiera recuperado Con una cirugía Que a nadie le gusta operarse ¿Sabes Norberto Lo bueno de esto? Que él tenía Una dificultad Para caminar Por el peso Él estaba caminando Un poquito mal Él tenía parámetros De envejecimiento Y cuando yo lo fui a ver Ahora la obra Que él hizo Hace muy poquito Con mucho éxito Es otra persona Entonces No solamente Vos sacás el abdomen Como vos decís Sin traumatismo Sino que además Le mejorás todo Le mejorás hasta El humor Al paciente Cada kilo Cada kilo que tenés de más Son 7 kilos En una rodilla Claro Con 7 kilos En una cadera O sea Vos multiplicás Esto por cuplas de fuerza Y cada paso que das Yo vez pasada Una paciente Que había venido Con 20 y pico De kilos de más Le mandé a una carnicería Le dije Pídale al carnicero 20 kilos de grasa Lo reparten Dos bolsas Y quiero que camine Dos cuadras Con eso en las manos No lo pude hacer Me dijo No puedo doctor Bueno Eso es lo La mochila Que usted está llevando A lo largo De todo el día O sea que Los actores Son muy sedentarios ¿No? Por lo general Mirá El actor es sedentario Algunos casos Pero son muy prolijos Yo creo que acá Rubén no me va a dejar Mentir Son prolijos Se cuidan mucho Ellos tienen que estar Fantásticos Bien Y cumplen Casi al pie de la letra Todas las indicaciones Si vos le decís Tenés que venir Tantas veces por semana Vienen Se lo hacen Son muy apasionados Tienen que estar bien El arma de ellos Es el cuerpo Sí Porque a veces Se me hizo tan corto Un programa La verdad que me quedaría Ahora hablando con ustedes A ver Reflexión final Sí Vivimos mejor ¿Cómo? Norberto Primero Mirá En tu caso Digo con el tema Articulaciones Huesos No, no Las articulaciones Están relacionadas A un todo Sí La gente tiene que saber Que tiene una sola vida Y tiene un solo cuerpo Y si no haces nada Por él El cuerpo te devuelve Con años de vida útil Lo que vos le das Y si no le das nada No te va a dar nada O sea Vos tenés que ocuparte Porque sos el responsable De tu cuerpo Y esa responsabilidad Es ineludible Tenés que llevarlo a atender Tenés que hacer Todos los días La misma pregunta ¿Qué hice hoy por mi cuerpo? Dame un ejercicio simple Que uno todos los días Puede hacer al levantarse O al irse a dormir Mira Simplemente el caminar Sí O sea Si vos venís con auto Dejalo a 20 cuadras Sí Dejalo a 10 cuadras Casi Tenés que caminar Tenés que hacer ejercicios Y tenés que Tener un límite Para el trabajo Hay un estudio Que dice que una persona Que hace Tres horas de más De su trabajo normal Tiene el 60% De tener riesgos cardíacos O sea Las horas extras Las pagás con un infarto A lo mejor Entonces Trabajá para lo que necesitas Todo lo que te va a sobrar Va a una caja de seguridad Y eso no sirve Pero me dejas Una sola cosa Por supuesto Quiero recomendar un libro Este Este que me lo regalaron Recién Que es buenísimo Muchas gracias Y que me lo voy a leer El cuerpo del futuro Del doctor Neusberg Todos hemos leído Anécdotas de mi consultorio De No, no, no Pero este libro Mira Después de todo lo que habló Acá Rubén Yo ahora lo voy a leer Y después No sé Me voy a internar En la clínica de él Me va a crecer el pelo Pero como no Todo, todo Voy a hacer este Mira A mi señora Que hace 33 años Que estoy casado Y bueno La voy a volver a reconquistar Ahí está Y un consejo de Rubén Bueno, yo creo que hoy Todos nosotros Tenemos la posibilidad De acuerdo a la edad que tengas No importa El joven por supuesto más Empezamos a envejecer A partir de los 20 años Entonces Creo que hoy El hombre del futuro El hombre del mañana Si se preocupa Va a tener una mejor Este Relación consigo mismo Y con la naturaleza ¿No? Que Siempre tienen que ir juntas La naturaleza Forma parte De tus elementos internos Entonces creo que Ahora viene una época Ya pasó la época Del desarrollo Hiperdesarrollada Industrializada Tecnificada Ahora viene realmente La gran Época De la genética Y con la genética Se va a curar todo Se va a curar el cáncer Se va a curar El envejecimiento Que es una enfermedad Entonces el hombre Va a tener Una expectativa de vida Y una expectativa Además de desarrollo O sea Mentalmente usamos Un 3% Un 5% Del cerebro Imaginate cuando El hombre del mañana No sé El 50% De las capacidades cerebrales Lo dice Rubén Muehlberg Que lo estoy viendo acá Tiene manos de adolescente Talle 42 Una panza chata Así que lo vamos a ir a ver Todo es posible Gracias Fue un lujo Tenerlos en serio Bueno, gracias Gracias por acompañarnos Buenas noches